El presidente Gustavo Petro no está dedicado a gobernar, está dedicado a buscar problemas políticos, alimentar problemas sociales, y eso es lo que ha hecho. Un año y siete meses después de haber llegado al poder, el nivel de ejecución de Gustavo Petro y de sus ministros es vergonzoso, es vergonzoso. Ellos son como una entidad parasitaria que no pueden desarrollar ninguna actividad, ni pueden ayudar a ninguna persona porque todo el tiempo hay alrededor un discurso para cada problema. No hay soluciones, hay discursos.